Mi amor, quiero que sepas que eres mi mundo, mi vida entera. Mi amor, eres sin duda lo que me hace ser mejor persona. Te amo. Tu belleza me inunda de alegría, me embarga de amor y yo lo único que quiero es que tengas para siempre mi corazón. Yo te amo mi amor, esclavo soy de ti, de tu belleza, de tu alma. Tú para mí eres lo más bonito del mundo, eres como un ramo de flores llenos de colores. Tan solo tú eres capaz de hacer sentir especialmente, sentir único y verdadero en el tiempo que estoy contigo. Puedo decir que siempre te amaré. Siempre estaré contigo. Debes saber mi vida que mi corazón, tuyo, es de ahora en adelante para siempre. No te dejaré de querer si te he regalado mi corazón. Lo tendrás todo de mí ahora. Soy tu esclavo. Conmigo todo podrás hacer. Mi amor, te amo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.